Hola, bienvenidos a las sesiones de gimnasia abdominal apopresiva de Ictiva, tu gimnasio en casa. Laura, ¿estamos preparadas? Yo soy Gloria, os vamos a ir introduciendo nuevas posturas para hacer este tipo de gimnasia abdominal. Pues empezamos. En la sesión de hoy vamos a hacer la posición de rodillas, es decir, vamos a realizar una zanjada, vamos, solo para enseñar la posición, vamos a adelantar un pie y vamos a buscar doblar las dos rodillas, ¿de acuerdo? Las dos rodillas están dobladas y el peso va a estar delante. Cuando hacemos el hipopresivo vamos a intentar desviar un poquito el peso hacia delante. Y acordaos que la mirada tiene que seguir la línea de la espalda, por lo tanto, de mirar hacia delante vamos a ir un poco en diagonal hacia el suelo. Descansa. Más repasos. Vamos a intentar mantener la pelvis lo más neutra que podáis. Intentad cuando avanzáis el paso, me voy a poner de perfil, cuando avanzáis que la pelvis siga estando, en esta posición y que no se me la dé por el hecho de avanzar una pierna, ¿de acuerdo? Si me pongo aquí enfrente, el hecho de adelantar, en este caso, vuestra pierna izquierda, que no haga que la cadera derecha se vaya hacia atrás, sino que esté justo delante, ¿de acuerdo? Más cositas. Acordaos del acordeón. Vamos a buscar abrir al máximo las costillas. Vamos a intentar relajar los hombros y tenerlos bien lejos de las orejas, abriendo hacia atrás y alargando bien los brazos. Súper importante, me cogen de los pelos y alargamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a meter el mentón, ponte un momentito de perfil, por favor. Acordaos de no intentar, de intentar no borrar la curvatura de la cervical. Es solo ligeramente entrar, pero aquí sigo alargando hacia arriba, ¿de acuerdo? Pues hemos repasado todos los principios, estamos listas para empezar. Vamos a sudar un poquito, chicos. Pues vamos, cogemos aire, abrimos bien las costillas, suelto el aire, las costillas se cierran. Vamos a abrir bien al máximo. Este ruidito que yo hago es porque creo que os puede ayudar un poquito a subir más hacia arriba. Cuando no podemos más, inspiramos y relajamos. Esta era la primera posición de brazos, como si quisierais alargar los brazos hacia el suelo, por lo tanto, toda la musculatura se tensa un poquito. Una vez más. Abrimos bien costillas al inspirar. Soltamos. Eso es. Abrimos al máximo, sin coger aire. Acordaos, las sensaciones que estáis dentro de la piscina os están ahogando y al final nos dejan coger aire. Eso es. Segunda vez. Vamos a realizarle una tercera, en esta posición. Soltamos bien todo el aire. Cuando no tengo más aire, busca abrir bien costillas. Alargamos bien la cabeza hacia el techo y alargo bien los brazos hacia el suelo. Siempre es buscando direcciones opuestas para poder alargar bien la columna. Y ahora, perfecto. Relajamos un poquito los brazos. Y vamos a realizarlo ahora con la posición de zancada hacia adelante. Repetimos. La cadera siempre bien recta, que las dos caderas estén mirando hacia adelante. Vamos a colocar las manos, la palma de las manos mirando hacia el suelo. Y como antes, buscando que los codos vayan hacia afuera. Pues en esta posición, cuando quieras la obra. Inspiramos. Soltamos bien el aire. Eso es. Abrimos al máximo y alargamos bien la cabeza. La mirada, justo la diagonal en el suelo. Abro bien los hombros. Vale, inspiramos. Una vez más. Cuando inspiréis, siempre buscad al máximo abrir las costillas. Eso es. Alargamos bien la cabeza. El peso del tronco lo adelantamos un poquito hacia adelante, hacia la pierna de delante. Veréis que también en esta posición, como trabajamos más las piernas, empezamos a alcanzarnos también un poco más. Con lo cual tampoco el hipopresivo se aguanta tanto. Es cuestión de ir practicando. Eso es, perfecto. Abrimos bien. Eso es. Alargamos. Hemos hecho tres. ¡Gracias!